Hola a todos y bienvenidos a la saga de Beat My Cry, en ella contaremos la historia de los juegos en forma cronológica, el 3, el 1, el 2 un poco por encima y el 4, así tras ver este vídeo podrás jugar directamente a Devil My Cry 5, el reboot dnc por supuesto no cuenta entre otras cosas porque Capcom canceló el proyecto, dicho esto, todo listo entonces, comenzamos. La saga comienza hace milenios, la tierra y el infierno están en guerra, los demonios a menudo salen de su dimensión con el objetivo de invadir nuestro mundo, entre los demonios más malévolos está Mundus, el emperador del inframundo, cuyo propósito es conquistar la tierra y así convertirse en el amo y señor de ambos mundos, sin embargo este es traicionado por Esparda el caballero negro, un demonio que cierra el portal que comunicaba las dos dimensiones deteniendo así la invasión infernal. Esparda se queda en el mundo de los vivos donde conoce a Eva, una humana con la que tiene dos hijos, Virgil y Dante, cada uno de ellos mitad humano y mitad demonio. Al poco tiempo de estos acontecimientos, Esparda desaparece y aquí empieza su leyenda. La de Dante, nuestro protagonista que se caracteriza por luchas fraternales con su hermano Virgil y repeler las hordas de demonios que buscan la venganza por lo que en su día hizo a su padre Esparda. El devenir de los acontecimientos hace que finalmente Eva muera y Virgil desaparezca. Cada uno de los hermanos piensa que el otro está muerto y posee la mitad de un amuleto mágico, el cual desconoce su verdadero poder. Devil May Cry 3 cuenta la historia de los orígenes de Dante, que caza demonios para honrar la memoria de su padre y de su madre desaparecidos. Por otro lado, Virgil busca los poderes demoníacos de Esparda, en la torre donde está latente el sello entre los dos mundos. Para abrir dicho sello son necesarias las dos partes del colgante, que poseen él y su hermano. De forma imprevista aparece en escena Arkham, un hombre que tiene como objetivo supuestamente ayudar a Virgil en su empresa. Arkham le hace un encargo a Dante, no sin antes explicarle que su hermano Virgil está vivo, y le cita en la parte más alta de la torre Temen Nigru. Nuestro protagonista dice A mí me vale verga, aunque desde el principio sospecha que algo huele mal. Durante la trama aparece Lady, la hija de Arkham, que va tras los pasos de su padre para vengarse, ya que este sacrificó a su madre a fin de conseguir transformarse en un demonio. Con esta historia de por medio, nuestro protagonista sube a lo alto de la torre, donde efectivamente su hermano Virgil le espera con una cálida bienvenida. A base de espadazos, todo acaba con una katana enorme convirtiendo a Dante en una brocheta de diablo. Virgil termina haciéndose con la otra mitad del medallón y, sorpresa, éste no funciona. Dante vuelve a la vida aún más poderoso y Lady culpa a Virgil de haber envenenado la mente de su padre. En ese preciso momento aparece Arkham para decir que él era el que movía los hilos desde el principio y que su plan era hacer que los hermanos se mataran entre sí, para así poseer el colgante y completar el ritual con la sangre de su propia hija y abrir la puerta que comunica los dos mundos. Lady, al verse traicionada, le da el arma a Dante para que acabe con la vida de Arkham. Dante desciende a los infiernos para enfrentarlo. Ahí le espera a Arkham con la espada de esparda, que se ha transformado al fin, en un poderoso demonio, un HD 4K Master rey super saiyan evolucionado. Para poder vencer aparece en el momento apropiado su hermano Virgil. Juntos consiguen debilitarlo y devolverlo a la tierra, donde ahí sí su hija se cobrará la venganza. No, no te valía con un disparo, no. Eso es ensañamiento, ¿vale? Eso es ensañamiento. Esto no acaba aquí y la disputa entre hermanos continúa. A ver quién se queda con la espada de su padre. Esta vez es Dante quien se alza con la victoria y su hermano cae al inframundo tras desechar la ayuda de su hermano. Dante se asocia con Lady y abre su propia agencia de detectives, tapadera de una de caza de demonios. Muy apenado porque su hermano ya no está, surge el nombre de la agencia, Devil May Cry. Mientras tanto, Virgil, ahora en el infierno, trata de robarle el poder a Mundus, el rey del inframundo. Mundus convierte a Virgil en su sirviente, con el nombre Nelo Angelo. La historia continúa en Devil May Cry, el primer juego de la saga. Dante, con su agencia de mata demonios ya montada, recibe de nuevo la visita de alguien inesperadamente. Esta responde al nombre de Trish, una mujer que saluda tirando motos a la cara de la gente. La realidad es que esto lo hace para saber si Dante podrá hacer el encargo que tiene para él. Acabar con los planes de Mundus, que planea volver a abrir el portal entre la tierra y el infierno. Este acepta sin dudarlo, entre otras cosas porque Trish le recuerda a Eva, su madre fallecida. La trama se desarrolla en la isla de Mález, donde Dante debe enfrentarse a Nelo Angelo. Dante vence y de entre los restos surge la mitad de un medallo, lo que confirma las sospechas de nuestro protagonista. Este junta de nuevo las dos partes del amuleto, con la espada de su padre, consiguiendo así la espada demoníaca de Esparda. Un fabuloso poder secreto se encuentra en mis manos cuando desenvaino mi espada mágica y grito ¡Por el poder de Greisgall! ¡Yo tengo el poder! Comienza así la batalla final. Por el camino se encuentra con Trish y esta le engaña, revelando que servía a Mundus. En el momento apropiado Trish se ve en peligro y pese a todo Dante la salva, con la excusa de que se parece a su madre, y aún así éste no la perdona. Mundus y Dante luchan, pero nuestro héroe no es rival para él. Cuando está a punto de morir, Trish vuelve a aparecer, encajando a ella al golpe final y entregando su poder a Dante. Nuestro demoníaco personaje libera su verdadera fuerza y con ella se dispone a acabar con Mundus. Durante la batalla, nuestro enemigo nos revelará que Trish es un demonio creado por él para acabar con nosotros. Dante regresa victorioso, perdona a Trish, y esto hace que ella llore, dando pie al nuevo nombre de la agencia cazademonios, Devil's Never Cry. Nuestra siguiente parada es Devil May Cry 2, una historia que es un tanto de relleno y que no influye en la línea argumental de la saga. Ni siquiera en el resumen que hacen en Devil May Cry 5 le dan importancia. Y finalmente, Devil May Cry 4. Arranca con un nuevo protagonista, llamado Nero, mitad humano, mitad demonio, que trabaja para la orden de la espada, una secta que rinde culto a Esparda, cuyo fin aparente es acabar con los demonios que hay en la tierra. En medio de una ceremonia religiosa, entra en escena Dante, que acaba con su líder y con todo aquel que se interpone en su camino. Pero Nero lucha contra él y termina ensartando a Dante con su propia espada, ayudado de su brazo demoníaco. Dante se desempala y le explica a Nero que la orden de la espada es una orden de demonios camuflada. Mientras Nero recibe la misión de acabar con Dante, la orden de la espada devuelve la vida a su líder religioso para transformarlo en un terrible demonio. Nero vuelve tras descubrir la trama de los demonios y es atacado. En ese preciso momento aparecen los fragmentos de la espada de Vergil, Yamato, que reaccionan misteriosamente con Nero, liberando un nuevo poder. Pues Nero es descendiente de Esparda. Nero se ve apresado intentando salvar a su amada Kirie. Saptus, líder religioso, planea transformarse en un gran demonio, conocido como The Savior, asimilando a Nero y a su amada. Nero introduce a Saptus dentro de The Savior y luchan en el interior de éste. Paralelamente, Dante junto a Trish, que se hizo pasar por la capitana de la orden de la espada, combaten a The Savior desde fuera. Dante usa a Yamato para cerrar la puerta de los infiernos y la cede a Nero para que éste pueda acabar con Saptus de una vez por todas. Nero salva a Kirie y Dante devuelve la espada Yamato a Nero. Por lo que nos preguntamos, ¿qué parentesco tiene Nero con Esparda? ¿Qué nuevas aventuras nos esperan junto a Lady Trish y Dante? Todas estas respuestas en David McRae 5. Recordad, suscribiros para más vídeos como este, dadle a like a la campanita si os ha gustado, compartid en redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!